Ok, chicas, ahora nos vamos a venir aquí donde está Shrek. Tenemos que ir hacia donde está la escotilla. Vamos a abrirla, vamos a abrirla súper rápido. Aquí hemos encontrado dos personajes. Recuerden ir por el cassette para desbloquear el personaje de Manda. Ok, ok, nos vamos a venir hacia esta otra puerta. Y nos vamos a ir hasta el fondo, hasta donde conseguimos nuestro coleccionable de las últimas actualizaciones. ¿Recuerdan? Aquí por donde está Shrek. ¡Ay, que me caí! Ok, hay que brincar por acá. Tenemos que brincar hacia este lado. ¡Listo, lo tenemos! Tenemos que también pasar el puente. Y vean, nuestro coleccionable está allá arriba. Que no sé cómo es que lo vamos a tomar. Ok, vamos a pararnos por acá. Y creo que tenemos que brincar. ¡Oh, my God! Esto no está siendo nada fácil. Así que tendré que volver a subir. ¡Oh, my God! Esto me... ¡Ah! ¡Listo, chicos! Creo que lo hemos desbloqueado. Sí, al momento de saltar tienen que tomar el coleccionable. Y no está tan difícil como parece. Y desbloqueamos nada más y nada menos que... ¡Ay, Naruto! Chicos, vean... ¡Oh, my God! Bastante, bastante épico. Porque aquí... Ustedes lo ven todo normal, aquí glitchado. Pero al momento de querer correr. ¡Vean esto! Tiene su épica forma de correr. ¡Oh, my God! Amo esta animación. ¡Vean esto! ¡Me encanta! Me encanta que le hayan puesto su forma de correr a Naruto. Esto lo hace súper increíble. Creo que se ha vuelto ahora mi forma favorita de esta actualización. Y ya solamente nos queda un personaje que se trata del bacon glitchado. Y justo este es el que vamos a ir por él ahora mismo. ¡Así como Naruto! ¡Oh, my God! Amo esta skin. Lazy, tú también. Dime cuál de todas las que vamos a conseguir en esta actualización es tu favorita. Y pícale el botoncito ahora mismo de suscripción. También activa la campanita de notificación. Y déjame un hermoso y precioso like. Ok, chicos, vamos por nuestra última forma. ¡Vamos!